Dice, dada la función definida por Menos 2x cuadrado, muestra x menos 1 Dice, prueba que las rectas son tangentes ¡Uuuh! Tengo que hacerlo yo ¿Cómo sé yo si la recta y igual a menos x más un recta es tangente a ella? Porque la toca en un punto, ¿no? ¿Sí o no? Si la toca en un punto, ¿no? ¿Qué te corta en un punto? Voy a probar Voy a igualarla y si la solución es una, ¿no? ¿Por qué se toca en un punto? Bueno, pero es que claro Es una parábola, la puedo tocar en dos No, 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 miren No, 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 es verdad, es una parábola, es una no Temporal de 3, pues ya no. Ya vas a coger a máxima con los supercalculadores. No tiene solución. Es que hay que hacer esa cosa, sí. ¿Cómo? Que me parece que se hace. Se hace. Hay cuatro de aquí, ¿no? Sí. ¿Está ahí? Ah, vale. Tiene una solución nomás. Y la otra igual. Es la solución que esté. ¿Vale? Y se ha llegado a la regla centralizada por la gráfica de esto y las restas mencionadas en el apartado anterior. ¿Cuál era la solución? ¿Cuál era la solución? ¿Esta cuál era? Dos. Pues son los puntos donde me están diciendo, o sea, yo tengo esto. ¿Vale? Me están diciendo. No lo veo. No lo veo. Me voy a dibujar. Me voy a dibujar. Hoy no lo veo. Es un rápido. No lo veo. No lo veo. Entonces, decimos eso. Sí. Estoy provisionadas. Me voy a dibujar que era mejor. Solar. Bien. Bueno. a a a a a a a a a Gracias. 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 Vamos a ver con la fun. Y luego la recta tan. Para que tope en el 0. Es 0. Ya que tocan los dos. No lo veo. No lo veo. Es que si las que tocan los dos son tan bien. No, es que no lo veo. No lo veo. No se lo veo. Está uno. Aquí. Sí. Aquí está uno. Uno y tres. O la de lunas así. Y la del. Y la otra lo de cero. Así. Entonces. El área sería. Hay que hacer el punto de corte de las dos rectas que sería este. Que es. Menos x más uno. Igual a. 3x menos. x igual a cero coma cinco. Entonces. Cuando están en cero coma cinco. Lo que hacen. La integral. De cero a cero coma cinco. De la recta esta. Que es. 3x menos uno. Menos la parábola. Lo veo. Y. Y. Así que. Y. Y.